Acabamos de asistir a la comparecencia de Rajoy, donde él mismo ha dicho que no había que hacer demagogia ni populismo con las pensiones y es exactamente lo que ha hecho, porque ha hablado de rebajar los impuestos, el IRPF, que eso es una medida que solo favorece a los pensionistas más altos, que además solamente sirve si hay dinero para bajar esos impuestos, ¿por qué no se plantea que con esa bajada de impuestos se suban las pensiones? Porque solamente ha hablado de subir las pensiones mínimas, pero tampoco ha dicho cuánto y desde luego lo que se nos plantea es la pregunta siguiente, ¿por qué al resto de pensionistas no se le van a subir las pensiones? Es decir, si hay dinero para bajar los impuestos a los pensionistas más altos, medidas que coinciden además con lo que ha planteado Ciudadanos, que son de absoluta demagogia. Tampoco ha reconocido lo que se le está pidiendo a la calle, es decir, no ha hablado para nada del poder adquisitivo, lo ha hecho Hernando, ha dicho que las subidas al IPC lo único que hacen es que crezca la brecha entre las pensiones. Para continuación decir que lo que hacen la mayoría que no gobierna es llevar a la gente a la calle con pancartas, que eso no sirve para absolutamente nada. Y la última cuestión que ha mencionado el presidente es la subida de pensiones a las viudas, algo que ya tienen planteado en un real decreto, que tienen un proyecto de borrador ya de ese real decreto, con lo cual ni el Partido Popular ni el presidente del gobierno hoy nos han dado nada de lo que se le está pidiendo en la calle, que es un derecho universal que le pedimos en UGT para todos los pensionistas, que lo reconoce la Constitución en varios artículos, las normas europeas e incluso la doctrina del constitucional, y es que la subida de las pensiones con el IPC ha de ser un derecho universal de todos los pensionistas. Rajoy no responde, por tanto el 17 de marzo nos vamos a ver masivamente en la calle y desde aquí lanzo un mensaje a toda la ciudadanía para que todos unidos llenemos las calles este sábado.